Hola mis amigos y muy buen sábado para todos. ¡Ay, el amor, el amor! ¿Pero qué es el amor? Según el diccionario de la Real Academia, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Es como poco, ¿verdad? El amor, como todo sentimiento, es muy difícil de explicar. Y para eso, para eso, queridos amigos míos, están los poetas, que nos hablan de amores y de desamores, de dudas y de recuerdos, del presente, del pasado, de lo perdido y de lo ganado. Traje entonces para leerles hoy un poema de Paula Lancone, ya conocida por todos ustedes, que completa todo lo dicho anteriormente. El título, Si pudiera elegir. Gracias, Paula, y gracias también a ustedes. Si me dieran elegir, dudaría, claro. Nunca una persona da un paso bien sin dar dos en falso, en cuestiones de amor. Por eso quizás si pudiera elegir, volvería el tiempo. Me sentaría a mirar ese primer encuentro y el momento exacto donde se desplomó la primera risa. Observaría, tal vez, nuestra primera pelea y, de nuevo, por primera vez, la cara que se te pone cuando enojada te querés reír. Volvería, por supuesto, a la primera reconciliación, al primer abrazo que nos calmó el pecho a los dos, al primer llanto compartido y a sostenerte entonces todavía más fuerte. Si pudiera, quizá, me convencería de soltar más carcajadas en esos chistes que sólo a vos te hacen gracia y te volvería a decir que la belleza que se te pinta cada día es un golpe bajo para cualquiera que te pueda cruzar. Si me dieran a elegir, me detendría a revivir cada momento en los que, sin tocarme, me abrazaste, en los que supiste darme lo que nadie más me supo dar. Sólo si me dieran a elegir, entendería que la suerte se puso de mi lado el mismo día que te conocí. Dudaría, claro, me preguntaría cómo es de rebuscada la vida de encajarte en varios lados sabiendo que anda por ahí tu otra mitad. Me volvería a cuestionar una y mil veces a quién le estaré debiendo esto que sin buscarlo me gané y me pondría el escudo adelante porque dicen, amor, que todo en esta vida se paga. Y si a mí me vienen a cobrar la deuda de tenerte, de elegirte y de ser feliz, sé que lo que debo es grande y mucho más de lo que alguna vez pueda pagar. Bueno, como siempre decimos, si han llegado hasta aquí es porque les ha gustado. Así que yo los espero el próximo miércoles en Miércoles de Correos aquí, en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Muchas gracias a todos, un saludo muy grande para todos y cada uno de ustedes y como siempre decimos en este final, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!